Como sabe ocurrir en nuestra zona, no sobre todo en la zona del cordón industrial de gran movimiento de camiones, en este caso es en Granadero Baigorria con la planta Yondiri, ha dispuesto allí un playón para los camiones que a decir de vecinos que se encuentran en esa zona, no reúne las condiciones para que los camioneros pasen horas, pasen días allí esperando para la carga o descarga de sus respectivos camiones. Pero la situación se complica más aún con estos días interminables de tanta lluvia, donde los camioneros, desesperados por un lugar donde refugiarse de las lluvias, incluso terminan estacionando en plena vía pública, dificultando el movimiento y la actividad de los vecinos del lugar. Cientos de camiones maniobran en el barro. Un terreno sin ningún tipo de comodidad es lo único que ofrece la fábrica de maquinarias a los transportistas, en su mayoría de origen brasileño. Yo estoy aquí desde el jueves. ¿Desde el jueves? Pues sí, ya descargamos, ahora estamos esperando para tentar cargar. No hay lugar para estacionar los camiones. Tienen que ficar en el barro, el sujeto de enfermedad, el ladrón, para llevar alguna cosa de nosotros que tienen un camión. Porque no hay lugar para poner los camiones. Mira el pacho como está aquí de la John Deere, que no se puede poner nada, que está todo atola, todo un pasto, todo puro barro, puro barro. Una vergüenza, eso para una multinacional de John Deere. Yo base en Brasil, en Catalón, en Horizontina, en Montenegro, todo hay pavimento, todo lindo, lindo, solo aquí es mugre. ¿Solo acá en Granadero? Solo acá, solo acá. Lo otro, todo es una playa, todo asfalto, lindo, 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 lindo. Hasta el 2015, la firma prometió invertir 130 millones de dólares en la empresa de Granadero Baigorria. Sin embargo, esto trajo aparejado problemas en la convivencia con los vecinos. Que están en la banquina porque seguramente, qué sé yo, la empresa no hace un playón para que ellos puedan estacionarse. Yo creo que por ese lado viene. Hay como una desidia con ese tema. Yo creo que miden hasta dónde se aguanta. Ese es el tema, ¿no? Hasta dónde aguantan y después, qué sé yo, harán un playón. Mirá, el otro día estuvieron como 10 días un camino. Estaba con la familia, los hijos. ¿Todos ahí? Todos ahí, cocinaban acá enfrente. Que, entre paréntesis, te digo, un olorcito aviso asado. Madre mía, el único bueno que trae. Y yo, no sé, la verdad, porque ahí han hecho un estacionamiento grande, ¿viste?, para los camiones, pero es tierra arada. O sea, que entran los camiones y se hunden. No hubo prevención sobre eso, pienso yo, ¿viste? Bienvenidos, o sea, a todos los camiones, porque traen trabajo, ¿viste?, pero pobre gente la están pasando mal. En el 2012, Yondir generó 300 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos a través de una nueva línea de producción. Pero la inversión no consideró las necesidades mínimas para quienes trasladan sus productos. ¡Gracias!